Si bien es cierto que muchas veces una imagen vale más que mil palabras, bien vale la pena en este caso mostrar lo que está detrás de nuestra posición. Terrible choque, impacto, a plena luz del día, a plena mañana, en este último miércoles de primavera, en 16.63. Venía un vecino de la cumbre circulando por 63, con el paso fue interceptado por un 4K en la esquina de 16, justamente la 16, también la 14, son calles que suelen utilizarse mucho como alternativas a la 13 y a la 19. Algunos autos van muy rápido. Pudo haber sido esta la situación que se registró esta mañana. Se llevaron una persona con una herida en la cervical. Hablamos con uno de los choferes de los dos autos involucrados y obviamente procuramos que se mejore la persona dañada, lo cierto y lo concreto, amplio operativo policial e interrupción del tránsito en este lugar. Lo tomás de alguna manera, de la mejor forma, no te da otra. Hay que tratar de tomarlo así, si ya lo malo ya pasó. ¿Cómo estaba la compañía acá que llevaban? Tiene una lesión cervical severa por lo visto. ¿Ah sí? Sí, pudo estar en la ambulancia. Y bueno, acá mi amigo está todo golpeado también. Yo me siento un poco mareado. ¿Vos venías por 63 y te apareció el auto de la nada? De la nada, pero para mí venía demasiado rápido. ¿Pero qué va a ser? ¿Te golpeó y te dejó acá arriba de la vereda? Acá arriba de la vereda. ¿Es puro el auto? Sí, menos mal que no había nadie, por suerte. Sí, si no te lo ayudás por todo broma. Sí, sí, por suerte. Yo te voy a arruzar, decíme tu nombre. La cumple, señor. Muchas gracias, soy muy amable. Gracias, chico. Disculpad la manita, estamos trabajando. Está todo bien, señor. Gracias, chico. Gracias. Gracias. ¡Gracias!